¡Suscríbete al canal! Mi rollo igual no es tan comercial, porque yo igual soy profesional, soy enfermera. Pero me dedico a esto que es pintar cuerpo, sobre todo en lugares que son como para intervenir. Lo entendí, me gusta participar en marcha, me gusta participar con organizaciones y siento que eso llega mal al corazón de la gente que vender tu trabajo en el fondo. Entonces, en este último tiempo me he dedicado a intervenir solamente. Ahora estoy maquillando niños. A la noche tengo una intervención con la FED para mañana participar en cuerpo pintado en la calle, en un carnaval, que también va a ser con música y todo. Y hasta por chiquillos. Bueno, mi página es www.flique.com.fiore.norte Y también tengo un fanpage que es bodypaint y pinturas Fiore. Ahí me pueden encontrar.